Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este caso pues les traigo un pequeño tutorial de como hacer un cable de red como es el que esta apareciendo en la pantalla espero que pues les guste, espero que sea fácil, osea espero que me entiendan lo que les voy a explicar y bueno antes de empezar con los procedimientos tienen que tener pues los siguientes materiales que estarán en la pantalla así que bueno, pues comencemos con este pequeño video bueno pues vamos a pasar a los materiales y pues primero que nada tendrán que tener este cable que es el cable UTP categoría 5 par trenzado y como ven pues tiene unos pequeños cablecitos por dentro que son los que vamos a utilizar, ok? antes que nada pues tenemos que tener los conectores, conectores RJ45 que son bastante baratos bueno otra cosa que es bastante, este, que es la herramienta que vamos a ocupar es esta pinza, pinza para ponchar, pinza ponchadora y bueno este como ven tiene unos orificios que son para donde vamos a meter el RJ45 y vamos a pues a sellar esa conexión bueno, pues lo primero que vamos a tener que hacer, vamos a identificar las puntas que tenemos del cable las cuales pues vamos a pelar y pues para eso tendremos que tener pues obviamente un cuchillo un cuchillo para cortar esas pequeñas puntitas o a veces hay una herramienta especial para cortar la circunferencia del eje ok, bueno vamos a medir más o menos 5 centímetros para cortar desde la punta hacia el interior del cable vamos a, vamos a hacer un pre, un, solamente un pequeño corte sin romper los cables de adentro solamente es un para quitar lo que es, pues esa pequeña cobertura de plástico y dejará descubierto pues los pequeños cables que están dentro de este, pues esta, pues esta cobertura, ok? después de quitar pues el pequeño trozo de cable, que, el pequeño trozo de cobertura que hemos quitado del cable pues vamos a ver que son unos 6 cablecitos que están dentro de esta cobertura pero como vemos que están como que trenzados por pares, pues ahora lo que vamos a hacer vamos a destrenzarlos, vamos a pues separarlos del uno del otro porque pues tenemos que tenerlo uno por uno para poder hacer una buena conexión pero tiene que estar así completamente destrenzado porque así es la palabra correcta, porque vienen trenzados y bueno vamos a, así como se muestra en la imagen, pues vamos a, pues a destrenzarlos, ok? bueno ya que los tenemos destrenzados, pues vamos a pasar con lo que es la configuración o la conexión del RJ45 a lo que es el cable y bueno, la configuración del cable es la siguiente conforme se muestra la pantalla, o sea, conforme, conforme está el conector así, así se tiene que empezar a conectar, ok? pues solo vamos a emparejar todos los cablecitos conforme a la configuración para poder insertarlo en nuestro RJ45 debe estar alineado y bueno ya lo que vamos a hacer, vamos a hacer que todos los cablecitos estén coordenados para que no tengamos problemas, ok? habitualmente nuestra pinza tiene una pequeña cuchilla con la que vamos a hacer este corte parejito o sea, debe estar alineado, parejo para que todos los cablecitos lleguen hasta el borde de nuestro RJ45 bueno, ahora lo que vamos a hacer vamos a meter con mucho cuidado bueno, pues procediendo a esto vamos a meter los cablecitos con cuidado que lleguen hasta el fondo del RJ45 para proceder a ponchar o digamos lo hace ya nuestro conector con las pinzas con nuestras pinzas ponchadoras así que bueno y esto ha sido todo este mismo paso se tiene que hacer para los dos extremos del cable es un lado o sea, los dos extremos y bueno, espero que les haya gustado no olviden dejar su super like suscribirse al canal y compartirlo por cualquier persona que quiera hacer este paso, ok? bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo video adiós